Para poner la piel de gallina, se conocen detalles inéditos y escalofriantes de la muerte de Martín Elías. Este fin de semana se estrenó en Caracol, expediente final, que revela los momentos previos a la muerte de algunos famosos colombianos. El primer episodio estuvo dedicado a Martín Elías quien falleció hace casi dos años en un accidente de tránsito. De acuerdo con la investigación realizada por Diva Yesurumi, todo el equipo del programa ocurrieron varios sucesos que nadie sabía hasta ahora. Uno de ellos está relacionado a que el cantante no quería tocar un día antes de su muerte en Coveñas. La razón es que no le gustaba trabajar en los días santos. Detalles inéditos y escalofriantes de la muerte de Martín Elías Juan Manuel Cuello, amigo de Martín, aseguró que esa noche él estaba raro. Por su parte, Rafael Santos, hermano del cantante, también contó detalles inéditos, y al mismo tiempo terribles, de lo sucedido luego del accidente. Parece ser que lo dejaron caer antes de montarlo a la camilla cuando llegó la ambulancia, no sé si cuando llegó allá, al centro médico, también, dijo. Y Juan Manuel, contó otro detalle de la asistencia médica, las cosas con las que trataban a los pacientes eran viejas, las tijeras con las que le estaban cortando el pelo a Martín estaban oxidadas. Más noticias del entretenimiento aquí también le puede interesar la criticaron y no aguantó, uno tiene que ser muy ignorante, no tienen ni idea. Posted by como tricolor on Monday, February 25, 2019 lo último de en tu correo.